Al Dios Santo, uno y trino, gloria, en el cielo y en la tierra, gloria. Al Dios Santo, uno y trino, gloria, en el cielo y en la tierra, gloria. Al Dios Santo, uno y trino, gloria, en el cielo y en la tierra, gloria. Gloria al Padre Creador, y a su Hijo Redentor, y al Espíritu de Amor, buen Consolador. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y al Espíritu de Amor. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y al Espíritu de Amor. Al Dios Santo, uno y trino, gloria, en el cielo y en la tierra, gloria. Al Dios Santo, uno y trino, gloria, en el cielo y en la tierra, gloria. Gloria.